Hola, yo soy Karina Adame. El México del presente y del futuro que quiero vivir es un México con plenitud, con plena conciencia, en donde todos seamos un pueblo feliz, estemos conscientes y estemos felices de las raíces que tenemos, que estemos orgullosos de la gran raza que somos. Quiero ver un México en equidad, en solidaridad, en paz, en felicidad, que seamos un pueblo consciente y actuamos en consecuencia. Quiero ver un México feliz, disfrutando, con todos los privilegios que tenemos como la gran nación que somos. Somos una nación con muchísimas bendiciones, con mucha abundancia y lo primero es que quiero que todos los mexicanos veamos la gran nación que somos para que una vez reconociendo la gran nación que somos podamos actuar en consecuencia con ello.